Bien ordenados y cada uno con su respectiva representación. Yo quisiera no alargarme mucho, porque mis técnicos van a hacer la exposición, simplemente de que todo lo actuado, este proyecto viene del año 99, un poquito más allá del año 85, cuando se crea Parque Industrial de Angón, no, el Parque Industrial Vía El Salvador, también se crea un parque industrial en las lomas de Carabay, pero desgraciadamente ese parque industrial fue invadido y no se llevó a cabo el parque industrial anhelado por los de Lima Norte. Por eso esta institución, este proyecto no nace de un grupo de empresarios, nace de todos los alcaldes de Lima Norte, inclusive se firmó un convenio con Lima Metropolitana, con PRONTIME, con Lima Productiva, con los alcaldes de Angón, Comas, Carabayillo, Independencia, con la finalidad de promover comercio, negocio, parques industriales en esos distritos. Hay un convenio que hoy día le voy a entregar para que ustedes incorporen. Después, en el año 2000, prácticamente el 27 de octubre del año 2000, el Ministerio de la Presidencia, él crea un programa de vivienda profana, porque en ese tiempo esa zona era estación urbana, no era zona urbana, o sea que era bien difícil conseguir documento para tramitarlo y para presentar el expediente técnico a Lima Metropolitana, en cual cuenta con ese expediente técnico. Y después, cuando fracasa el parque industrial de Lomas de Carabayillo, nosotros lo que estamos afiliados, porque nosotros queríamos un parque industrial también en Lima Norte, pero como fracasó, entonces nos unimos, un grupo de empresarios de diferentes zonas industriales de Lima Norte, y creamos este institución con la finalidad de solicitar al Estado un espacio para desarrollar el parque industrial. Entonces, eso es lo que hemos hecho, pero, en diferencia del gobierno que han pasado, hemos visto y hemos conocido a los políticos, no están gobernando para el país, están gobernando para las grandes empresas. Prueba de ello es, actualmente en el ministerio, y hemos escuchado claramente la exposición en Isabel de empresarios, donde el ex ministro, que ha sido lobista y, ¿cómo se llama?, representante de las grandes empresas, ha dicho bien claro y ha defendido el programa de diversificación productiva. Ese programa de diversificación productiva, todo el pueblo peruano ha escuchado el informe de Panorama, donde fue creado por Odebrecht y todos se tuvieron en planilla de Odebrecht. Entonces, de esa parte ratificamos y le vamos a entregar en su momento toda la información. Por eso es que este proyecto no camina. Hoy día, los funcionarios del ministerio hubieran estado dialogando con los empresarios qué fabrican, qué producción, cuánto generan puestos de trabajo, cuánto pagan impuestos. Eso es lo que ustedes debían haber llevado la información al ministro, al presidente de la República. Entonces, estamos aquí todos juntos. Pero, una parte, porque nosotros somos más de 1.300 empresarios debidamente formales, debidamente trabajando en este momento, estamos generando, señora, más de 18.000 puestos de trabajo en Lima Norte. No lo hace ningún gremio en este momento. Todos los gremios que están en el Ministerio de Producción, que han estado vinculados con las compras de tránsito favorecidos por eso, no están aquí. Nosotros somos independientes, no representamos a nada, no venimos ningún partido político, no nos interesa la política, porque yo conozco claramente que los políticos no están para los peruanos, no están para la gente humilde. Están para la gente que tiene poder. Entonces, señorita, yo voy a dar parte a los asesores, con la finalidad que expongan, pero sí quiero enviarle un mensaje para el ministro, que se reúna con nosotros. Le invitamos en Lima Norte, tenemos auditorios, tenemos local, podemos reunirnos, pueden hablar, dialogar. Y que no digan de frente, sí o no, va o no va al parque inicial. Porque tampoco nosotros no podemos estar perdiendo tiempo, diciendo que sí, mañana no, que viene o no viene. Esa cosa me parece, creo que es por falta de respeto hacia el empresario nacional. Nosotros sacrificamos todos los días abriendo las puertas, hoy día hemos venido abriendo ya las puertas del negocio, dejando ya a los trabajadores trabajando, y estamos aquí. Pero eso es lo que tiene que valorar, si que son políticos que administran bien el país. Muchas gracias y lo voy a celebrar. El siguiente.